En gira de trabajo, el delegado de la Sede Sol, Cristian Castro Bello, acompañado del presidente municipal de Jopelchen, José Ignacio España Novelo, inauguró dos comedores comunitarios, uno en la localidad de Vicente Guerrero y Turbide y otro más en Sibalchen, sumando ya siete espacios de alimentación en este municipio y 15 en todo el territorio estatal. El funcionario federal destacó que continuará gestionando más y mejores apoyos para las familias cheneras, pues es un compromiso ampliar la cobertura de la atención alimentaria en beneficio de los menores de edad y adultos mayores principalmente. Y resaltó que a través de la zagarpa se instalarán huertos en cada comedor comunitario para fortalecer su abastecimiento. De igual manera, las autoridades entregaron seis cuartos dignos y cuatro acciones de vivienda que se hicieron con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Telemar Noticias. Younger Noticias.